La libertad La huella de mi andar recorre tus sueños Y animo al fuego que arda en los cielos Un viento que sopla, anuncia un nuevo fuego Y que apla la tierra, son tres pasos en el tiempo Grito, y mi voz es el duelo Grito al viento Grito, y mi voz es el duelo Grito al viento Arda el cielo al alzar mis ojos Arda el infierno cuando observo su fondo Mi sombra es luz, sus deseos gobierna Y atrapa el tiempo en mi visión que es eterna Un viento que sopla, anuncia un nuevo fuego Y que apla la tierra, son tres pasos en el tiempo Grito, y mi voz es el duelo Grito al viento Grito, y mi voz es el duelo Grito al viento Un viento que sopla, anuncia un nuevo fuego Y que apla la tierra, son tres pasos en el tiempo Grito, y mi voz es el duelo Grito al viento Grito al viento Y mi voz es el duelo Grito al viento Grito al viento Y mi voz es el duelo Grito al viento Grito al viento Y mi voz es el duelo Grito al viento Grito al viento Grito al viento